Tres días tiene un pestilente brote de aguas negras a un costado de la escuela 20 de noviembre, justo frente al Museo de la Catrina, en plena zona turística de Saltillo, sin que Aguas de Saltillo resuelva el problema. Tenemos ya tres días con esta fuga de agua, fue a partir de la lluvia del martes cuando empezó el problema del agua, ayer vinieron a arreglarla, estamos hablando de ayer miércoles, la arreglaron, volvió a llover y volvió a empezar. Y ya no se ha detenido, ahorita ya tiene más de 24 horas el agua que está saliendo así, se ha reportado, ya tienen el reporte en Axal, pero no logran, yo siento que vienen, se ensolvan, pero muy breve y se va el agua y ya, pero esto necesita algo más fuerte, algo más profundo. Destacó que es una vergüenza que en la zona donde está su museo, el de las aves, la iglesia de San Juan Nepomuceno, restaurantes y lugares a donde llegan los turistas, que esté escurriendo esta agua pestilente. Nosotros tuvimos la mala experiencia de que llegó una familia de Nuevo León y definitivamente no quiso entrar al museo, dijo, no sabes qué, es que es mucho el olor, es mucha agua, entonces, pues claro que sí, definitivamente no es bueno para lo que está ahorita publicitando Saltillo, estamos a unos días del festejo y con esta agua por aquí van a tener que pasar todas las autoridades para ir a su festejo, entonces, pues sí, definitivamente no es bueno esto. Lamentó que Aguas de Saltillo no haga reparaciones de fondo que garanticen el funcionamiento de los sistemas, como el de drenaje sanitario. Con la cámara de Gerardo López para RSG, informó Eduardo Sarabia.